¿Qué haces? Viendo cómo hacer nuestra homepage. Fíjate que bien. Ese logo está perfecto. Es interesante. Sí, y este logo está genial. Da vuelta. ¿Sabes qué sería bueno? Que la gente confesó. Venga acá y compre nuestro producto. Y tener todo organizado. Ventas, proveedores, todo lo necesario. Eso sería súper. ¿Y a quién llamo para eso? E-Business está a punto de cambiarlo todo.